Gracias por acompañar a mis sobrinas, a mi prima hermana y su esposo, de festejar estos 50 años de matrimonio y pues eso esperamos, ¿no? ¿Qué era lo que hacía la gente antes que se cuidaba tanto? Ahora pues desafortunadamente nos enfermamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido aquí el doctor Marcos! ¡Bienvenido! 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 Buenas tardes, gente. Vamos a ver la chitena luego a partir del pastel Están los gomas de aquí, quieren ver el beso ¡Vitoria! ¡Vitoria! ¿Dónde te dicen? Dicen, no diga eso pues Bueno, vamos a entrar a la chitena cuando llegan a la chitena ¡Bienvenido! 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 Bienvenido. ¡Bienvenido! Gracias por ver el video. 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 Gracias.